Muy buenos días a toda la población de San Pablo del Monte. Con el propósito de atender los llamados de los usuarios de esta biblioteca que cuentan con credencial para el préstamo a domicilio, desafortunadamente en esta pandemia se tuvo que cerrar la biblioteca por normas sanitarias. Pero a raíz de esto hemos analizado que es posible ofrecer el servicio de préstamo a domicilio, ya que tenemos un promedio de más de 200 usuarios y que ellos pueden venir a escoger el libro de su agrado, llevárselo a casa y como lo marca la normatividad lo pueden tener hasta 8 días, 3 títulos distintos, y así pues leer y compartir el conocimiento con la familia. Por lo tanto, les hace la atenta invitación. El servicio se está ofreciendo de 9 a 2, de lunes a viernes. Mis compañeros que elaboramos en esta área, que pertenecemos al ayuntamiento que preside el arquitecto Cuperto Benito Cano Coyotl, tenemos la disposición de seguir ofreciendo este servicio. La biblioteca cuenta con casi 9 mil títulos de distintas disciplinas en el conocimiento. Y bueno, pues reitero la invitación para que aprovechen todo este material bibliográfico que se cuenta y que está al servicio de todos ustedes. Para los interesados que no tienen credencial, es muy fácil de tramitarlo. Solo presentar dos fotografías tamaño infantil, un comprobante de domicilio y la copia del INE de un fiador. En este caso, si es un niño o una niña menor de edad, un joven, puede ser su fiador el papá o la mamá. Es muy sencillo hacer este trámite y de inmediato se les autoriza para que, vuelvo a repetir, se puedan llevar hasta tres libros en un tiempo máximo de ocho días tenerlo en casa. Esa es la invitación que se les hace. De la misma forma, tratar de cubrir, o más bien cubrir con todos los requisitos que el gobierno federal ha emitido en cuanto a la sana distancia, al uso del cubrebocas y con gusto aquí en la biblioteca los esperamos. Muchas gracias y cuídense para que nos vaya bien a todos.